Esta es una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en Radioformula.mx Qué buena canción. Se llama Último y Primero. Es Elsa y el mar. Es parte de lo que contiene su más reciente trabajo llamado Ya no somos lo mismo. Elsa está enlazada con nosotros vía Zoom y a mí me da mucho gusto saludarte siempre, querida Elsa. ¿Cómo estás? Javier, querido. Muy bien. Muy feliz. ¿Dónde estás? Te veo muy tropical. Discúlpame, por favor, pero me causaste tantita envidia. La verdad es que yo soy mitad mexicana, mitad colombiana. Lo sé. Entonces, la mitad del año estoy en la Ciudad de México y la otra mitad estoy aquí en el trópico. Y ya que está haciendo tanto frío, salí corriendo. Ok. ¿Pero estás aquí en México o estás en Colombia? Ahorita llegué a Colombia hace tres días. Ah, ya estás en Colombia. Ya estás en Colombia. Por eso te lo preguntaba. ¿Cuánto es el concierto? Ah, no, claro. Es que ya estás ahí para el concierto de SOE, ¿no? Ya estoy aquí. Abrimos dos fechas. Mía, solita. Que vamos a ver como dos días antes del de SOE, 23, 24. Y bueno, después me vuelvo a la Ciudad de México. Después regresas aquí para estar en el Metropolitan. Metropolitan, por fin, me imagino que este escenario representa algo sumamente importante para ti. Porque habías estado en el Plaza Condesa, creo yo, ¿no? Correcto. Y te fue muy bien, muy, muy bien, ¿no? Sí, me fue muy bien. El paso natural obligado es el Teatro Metropolitan. Y de ahí, pues, lo que venga. De ahí lo que nos regale la vida. Yo, después del Plaza, que para mí fue bastante estrés y bastante presión. Bueno, nos llegó la pandemia y ahí me dije, bueno, no vuelvo a sufrir por lograr o no las metas específicas como las quiero lograr. Lo que sea. Y el Metropolitan, pues, fue lo natural y resulta que en dos días se llenó y ya tuvimos que abrir otra fecha. Y pareciera que cuando uno se, pues, lo que tanto dicen, parece que sí es cierto que cuando uno se desprende un poco de la necesidad de ciertos resultados, pues, mira, te sorprendes. Así es. Nunca hay que dejarse de sorprender. Me imagino que tú eres de esas personas. Me sorprendo tanto que entro como en un estado de shock. O sea, mis amigos escribiéndome, ¿qué? ¿Llenaste el Metropolitan en dos días? ¿Cómo puede ser? Y yo, como absolutamente desprendida, no de una forma malagradecida, sino de todo lo contrario. De una forma, ¿esa quién es? ¿La de ese posto quién es? Oye, además me imagino que para una artista como tú, la capacidad de sorprenderse es una herramienta creativa, ¿no? Al fin y al cabo. Bueno, esa es mi inspiración. La necesidad de sorprenderme, de no aburrirme con lo que estoy haciendo. Si hago una canción y utilizo algún elemento que ya utilicé y lo sé, creo que ese día me retiro, porque si no, ¿para qué estoy haciendo música? Está padrísimo eso. Oye, háblame de Ya no somos los mismos. Nada más cierto que el título de este material, ¿no? Oye, ¿puedes creer que no se trata sobre la pandemia? O sea, siempre... Ya sé, no, no, no. O sea, es otro de las coincidencias que me pasan. Ya no somos los mismos. Es mi disco de separación amorosa, de divorcio intenso y creativo y personal y amistoso y de desprendimiento total. Y este fue un poema que yo escribí. Apenas corté una relación muy larga, muy importante, muy fuerte, que se llamaba Ya no somos los mismos. Y fue hasta, no sé, hace un tiempo, como un año, que yo dije, ese es el nombre de mi disco. Y luego hace todo el sentido con lo que hemos vivido como humanidad. Es increíble, pero yo siempre he sostenido que uno no es el mismo de ayer. Y quien diga que sí miente. No hay cómo, ¿no? No hay manera. El nuevo día inevitablemente te cambia. Totalmente. Y a lo largo de los años nuestras mismas células se mueren y se renuevan y no eres la misma que eras hace un mes. Hasta la ciencia lo dice. Entonces, pues está bien. Es una verdad que nos aferramos a no aceptar. Queremos ser la misma y los mismos y es imposible. Así es, imposible. Por fortuna, creo yo. Oye, yo escogí último y primero de tu disco porque fue de las canciones que más me gustó. Pero no es el sencillo que estás promocionando. Estás promocionando una bachatica, ¿no? Atravesado. Una bachatica. La comencé a hacer en el 2018 y me sentía un poco reacia, miedosa a hacer una bachata como una mujer tropical, pero no del mar, ¿no? Y hasta que no armé el equipo perfecto, hasta que no conseguía el productor perfecto, que es, siempre me confundo, el del sombrerito de calle 13, Edu Cabra, que es un genio. Y hasta que no conseguimos los músicos dominicanos que iban a hacerla tal cual, no la grabé. Y bueno, mira, se tardó dos años. ¿Y por qué bachata? Porque me fascina. Yo desde pequeñita me la pasaba escuchando bachata acá en mi ciudad, que es la ciudad más tropical y más marítima, pero que no tiene mar de Colombia. Oye, ¿qué es lo que se escucha en este momento en Colombia? O sea, si tú vas en tu automóvil y te metes a una zona en donde hay, no sé, bares, discotecas, y bajas el vidrio, ¿qué es lo que más escuchas ahorita en Colombia? El reggaetón. ¿Sí? El reggaetón. Colombia es un país, a diferencia de México, y yo por eso vivo enamorada de México, y por eso yo soy colombiana, hagamos de cuenta de raíz con el territorio, pero mexicana de conexión emocional y creativa, porque en Colombia la música no es mucho para cantar. En México, sí, en México nos encanta también la fiesta y la piedra, pues, pero existe el momento de la música para sentir y para cantar a grito. En Colombia no, en Colombia se baila. Sí, sí. Y ya. Oye, para una colombiana como tú, artista, música además, debe ser difícil de repente mantenerse al margen de caer en la tentación del reggaetón y del género urbano. Yo creo que el género urbano ya ha permeado tanto que, es más, todo lo contrario, es difícil, sí, exacto, es difícil que no me permee. Sí, sí. Cada vez digo eso, yo lo único que me preocupo por mantener siempre fiel es la intención con la que escribo las canciones y estar diciendo algo. Y si yo estoy diciendo algo, realmente puedo hacer un reggaetón, pero jamás se va a tratar de qué lindo es tu cuerpo y qué linda es la noche en que te conocí, ¿no? Entonces, ahí está el reto. Yo creo que esta coraza musical, Elsa, estoy abriendo la conversación con Elsa Carvajal, Elsa Yelmar, acerca de su nuevo disco Ya No Somos Lo Mismo. Yo creo que esta coraza musical viene de muy adentro, ¿no, Elsa? O sea, es un asunto de convicción, es un asunto de vocación, de necesidad de expresarse, porque para uno como escucha, como melómano, es muy fácil darse cuenta cuando una personalidad está buscando la fama más que la necesidad de expresarse. Estas artistas o estos artistas, entre comillas, o cantantes también, entre comillas, que de repente cantan banda, de repente cantan cumbia, de repente cantan urbano, de repente cantan pop y absolutamente nada les pega, ¿no? Solo van como tratando de subirse a la ola, ¿no? Porque al fin y al cabo es algo que no viene de adentro. Lo tuyo creo que viene de esta necesidad de expresarse, ¿no? De adentro. Gracias. Intento, intento que eso sea y también intento explorar los géneros, por lo mismo que hablábamos de que pereza uno encasillarse y no sorprenderse, pero como dices, con que la necesidad creativa y de la palabra, para mí yo soy escritora también antes de músico, ¿no? Para mí es la palabra la que me hace crear música y la música es el medio, ¿no? Eso es lo que yo tengo que decir algo, yo tengo que abordar un tema que sea universal, que tenga carne. Y además de estos artistas que muy respetables, es más, yo digo a veces cuando estoy molestando, ay, ya quisiera yo ser uno de esos que solo quieren ya, uh, quiero ser famoso y aquí le poso porque, uy. No, no te lo recomiendo, no te lo recomiendo porque además es muy fácil darse cuenta como escucha, como espectador, cuando la cosa va en serio. Una cosa es que un artista con convicción auténtico explore un género musical, eso es muy, muy válido. Y otra cosa es que alguien que no es de verdad quiera cantar algo para obtener la fama. No sé si me explico. Crisazarte, ¿no? Sí, eso es, es muy obvio. Uno se da cuenta de manera muy, muy fácil. Pero, en fin, lo importante es que estás presentando este nuevo disco, lo vas a cantar todo, me imagino en el Metropolitan próximamente, ¿no? Claro, de hecho no ha salido completo, lo que pasa es que hice una locura de anunciar el disco mucho antes de que saliese todo entero y que cada canción fuera contando una historia y ya se vayan uniendo. Entonces ya damos como seis canciones, pero el 28 de abril sale el disco completo. Bien, el 28 de abril, muy bien, a tiempo, a tiempo. Oye, ¿te va a acompañar alguien en tu concierto aquí en México, en el Metropolitan? ¿Es una fecha muy importante para ti? ¿O va a ser una fiesta única y exclusivamente tuya que también es muy válido? Yo creo que sea. El disco, fíjate que el disco es una fiesta exclusivamente mía. Quise alejarme un poco de esta necesidad de los featureings por regla. Sí, sí. Por tendencia y el único featuring que tengo es con un colombiano que ya falleció y que, bueno, su hija y todos nos aprobaron usar el máster porque lo admiro mucho y es de mi único featuring. Entonces yo creería que el concierto va a honrar un poquito de eso. Bueno, el último y primero cantas con alguien, ¿no? El último y primero. No, soy yo. Me preguntan mucho que quién es esa al principio y soy yo. ¿What? Vaya, mira, qué curioso. Soy yo. Sí, yo creo que con razón me dio, me dio, o sea, se me hizo raro que no apareciera ningún crédito en la canción. Así con el FT, con el featuring. ¿Lo eres tú? Sí. Haciendo magia, pues invítate entonces al concierto. Me invito a mis facetas. Eso me gusta. Elsa, me da mucho gusto saludarte, de verdad, y felicidades por este nuevo material discográfico. Suerte allá en Colombia, en tus presentaciones. Hola, suerte con Zoe. Salúdame a la banda, en especial a León. Y te veo pronto. Gracias, querido. Gracias por la invitación. Les mando muchos besos y nos vemos pronto. Cuídate mucho, Elsa. Gracias. Igual. Bye. Elsa Carvajal, Elsa y el mar, hablando de su nuevo disco, de sus presentaciones, tanto en Colombia como aquí en nuestro país. Esta fue una producción de Grupo Fórmula.